Hola que tal, un saludo para todos ustedes, bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y como dice el titulo, es un video de compras, lo eche en esta bolsita y conforme vaya sacando pues voy a ir mostrándoles y pues bueno, quiero mandar un saludo para Caroline Sánchez espero estés muy bien, cuídate mucho y espero que sigas viendo mis videos los invito a que pasen a su canal a ver sus próximos videos el link se los dejo abajo en la caja de información y voy a empezar con este gel antibacterial y esto lo compre en Waldo y como ya lo tenia, pues necesito agua y pues bueno, se me costó 15 pesos también compre ahí mismo esta lamparita para lectura y pues lo compre más que nada para darle un poco de luminosidad a mis videos cuando sienta yo que está muy oscuro pues intentaré hacerlo con esto y también para el aire, claro que sí igual me costó 15 pesos también, bueno fui ahí a Walmart de Laredo, Texas y compre este de L'Oreal se llama Sublime Sun y es un protector solar es de 50 más para el rostro y aún no lo utilizo pero por lo que pude ver es una consistencia líquida ya después de que lo utilice pues trataré de hacerles un review acerca de este producto también, bueno compre esta de Hello Kitty o Hello Kitty cuando me vendieron unas toallas femeninas que es para esto para eso mismo y pues bueno está muy padre ay, soy de estéreo me encanta esa rola también compre este máscara para pestañas esa es la marca y se llama Voluminous Reflex supuestamente este producto trae colágeno y trae un primer que es este y el color este que viene de este lado bueno les pongo una foto acerca de esto o se los transcribo en el blog ok y bueno este me costó 50 también de esta misma marca compre este se llama Eleganza o Elegan me imagino yo este eso se los compre a mi amiga que vende cosas de maquillaje y es un este blush o un este contour como quieran llamarle que lo utilice un poco y está muy padre tiene muy buena pigmentación trataré de dejárselos el el ahí en en el blog este creo que me costó 30 pesos o 40 pesos bueno compre este gel de baño o crema de baño de la marca Hardin bueno es de Ille Rocher de café tiene un aroma riquísimo este si huele a café tiene un aroma a café café me encanta ya me llené la nariz este es riquísimo tiene un rico 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 aroma a café me encanta me encanta me encanta y este se lo compre a una amiga que que traje a cosas de esta marca y me encanta ojalá y tenga la oportunidad de volver a comprar uno de estos porque si te deja la piel muy suave y el aroma te dura un tiempo considerable este no recuerdo cuanto me costó si 60 80 pesos aproximadamente pero bueno me encanta seguimos también compre este otro que dice Clear Basics este lo compre en Laredo Texas este fue en el Family Dollar y me costó un dólar y es de panilla y miel y pues no lo he utilizado todavía este si no lo he utilizado también compre en el dólar pero en el dólar del centro este Top Cut que es Quick Dree bueno la marca y lo compre más que nada para probar marcas a ver que onda y pues me costó un dólar un dólar aquí más o menos andan 12.70 12.60 más o menos y bueno y bueno compre también esta BB Cream que se llama Jode Good o Jode Good y es de L'Oreal y la compre en el tono medio no la he usado no la he usado creo que me costó 18 dólares en Walmart de ya que la probé pues diré que qué onda cómo me fue por acá no un primer que así no encontré primer de ELF y me costó 50 pesos compré dos porque pues es raro que aquí lo traigan y bueno pues ya quedando por aquí pues aprovecho y compro dos estos los compré en la tienda del sol y pues bueno déjenme ver qué sale más por acá ah también compré estos esmaltes de arte de la marca Clean Color por aquí en el otro compré un blanco y un negro esto lo compré en Femelo y Dollar en la de Texas y pues yo creo que si pues igual me costó un dólar cada uno sin taxes ni nada así que pues bueno a ver qué sale ah bueno en Probel compré esta sombra en crema plateada así este no es muy potente no no es así muy la gran cosa pero bueno me costó creo que 6 pesos y pues bueno yo aquí le corto el video porque se me va a hacer muy largo y después esta cosa este no me lo deja subir aunque la computadora sí pero para que no se haga más largo así que pues bueno espero que les haya gustado cualquier cosa estarán en en el blog ya sea slashes marcas y todo eso ok cuídense mucho recuerden vivir cada hora cada minuto cada instante hasta el límite la Gracias.